Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!